¿Qué haré si llego a los 1000 suscriptores? Bien, sé que durante todo el tiempo que he estado compartiendo cosas en YouTube nunca he hecho un especial, ni siquiera cuando llegué a los 100 suscriptores, pero la razón es simple, todavía estaba comenzando a subir contenido pequeño y acostumbrándome a usar este sitio. Pero ahora todo será diferente, en caso de que logre llegar a los 1000 suscriptores haré un especial, del cual no voy a hablar todavía para no dar spoiler de golpe, solo quería hacer esta aclaración. También tengo otras ideas para hacer algunos cambios en mi canal, pero eso aparte de ser otro tema es algo que realizaré después. Por último puedo decir que el especial estará relacionado con el contenido de Flauta Dulce, nos vemos en el siguiente video, espero que tengas un buen día.